Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Esta presidenta va a estar al frente del barco como siempre lo ha hecho. Todos los argentinos somos iguales. Que la libertad de expresión y la libertad de prensa es para los 40 millones de argentinos, incluida la presidenta. Que la libertad de prensa y de expresión que debe ser respetada no es solamente para los que critican, insultan, agravian o descalifican al gobierno. Presidenta, decíamos, va a estar al frente del barco de sushi que me acabo de comer. Increíble. Sushi para todos y todas. A esta presidenta no le va a temblar el pulso a la hora de tener que hablar y decir. Por eso inauguramos ahora humor para todos y todas. Porque también yo puedo hacer humor. Porque no todo el mundo se tiene que reír de mí que soy una mujer argentina y peronista. Se encuentra una chica con un cochecito, con un señor. Y le dice, vos no te pensás hacer cargo del nene. Nosotros, sigue diciendo la chica, estuvimos juntos hace años y nunca más me atendiste las llamadas. Este nene es tuyo. Se llama Marcelo. ¿Qué Marcelo? Pregunta el otro. Agachate y reconocelo. Para todos y todas. Y cante, me pide el pueblo, enrochen las banderas, enrochen las banderas, así nos ven todos. Reunión latinoamericana, me pasó hace poco, de tecnología en seguridad. Presentan la máquina que atrapa ladrones. Probaron la máquina en varios países. Llevaron la máquina a Brasil y en 15 minutos atrapó 15 ladrones. Llevan la máquina a Uruguay y en media hora atrapa 6 ladrones. Llevan la máquina, atrapa ladrones a nuestros hermanos chilenos, que le mandamos un beso enorme. Y en una hora, agarra 21 ladrones. Después traen la máquina a nuestra gran Argentina. La ponen en la plaza Miserere. Y en 10 minutos, se afanaron la máquina. ¡Vamos bien! ¡Yo lo suena! ¡Mira qué es! Este es el humor para todas y para todos los argentinos. Basta de hacer humor con esta presidenta, que es de la banca, que tiene espaldas, señores. Me voy a ir, pero me voy a ir con humor. Me voy a ir bien. Me voy a ir arriba. Bien arriba me voy a ir. ¡Mira! Voy a humillar con el último chiste. ¡No hay chiste! ¡Es Cristina! ¡Es un poco fuerte! ¡Compañeros! ¡Te amo, Cristina! ¡Compañeros! ¡Es un poco fuerte! Pero esta presidenta se la banca, señores. Entra un ladrón. Es conocido, ¿eh? ¡Claro! Entra un ladrón encapuchado a un banco, como le pasó al compañero Capusotto hace poco en una farmacia. Entra un banco de esperma, con un arma. Se acerca la recepcionista, la encañona y la lleva a la pobre. Esto lo vi mucho en TN, que dicen que el país no es seguro, señores. El país ustedes no lo hacen seguro. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, mis chicos! ¡Este es el país que quiero! ¡Este es el país por este lucho! ¡Este es el país por este lucho! Y amenazan a la chica del banco de esperma y le dice, abrí los frasquitos. ¡No, no, no, no! ¡No puedo, señor! ¡Va en contra de los códigos del laboratorio! Le contesta a la chica del banco de esperma. ¡Abrí el frasquito o te pego un corchazo y tomátelo! ¡Tomátelo! Le dicen. ¡No puedo, señor! ¡No puedo! ¡Tomátelo! Y la chica asustada se lo toma. El tipo se saca. Me lo contó Néstor esto. Un día estábamos en la cama los dos. Y me lo contó Néstor. ¡No! ¡No está a la chica! ¡No se murió! ¡No, madre! ¡No se murió! ¡No se murió! ¡Néstor no se murió! ¡No se murió! El tipo se saca el pasamontañas y Néstor me lo hacía. Se ponía el pasamontañas y se lo sacaba. ¡Arranca de nuevo que lo perdí! Lo lamento. Y el marido le dice, ¿Viste, mi amor, que no era tan difícil? ¡O voy para todos y todas! ¡Viva Néstor! ¡Viva Néstor! ¡Y viva esta presidenta, carajo! ¡No se murió! El otro poder que puede elegir la presidenta, que se calle la boca y no hable. Porque hablar, voy a hablar todas las veces que quiera hablar.